¿Cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en el punto neurálgico de las fiestas patrias acá en San Antonio. Hablamos del estadio municipal, lugar en donde se están desarrollando trabajos y preparativos justamente para recibir a toda la familia sanantonina que va a venir a celebrar en gloria y majestad los seis días de fiestas patrias a partir del día viernes 14, cuando se inauguren a las 20 horas. Observamos como la máquina está emparejando el terreno para que la gente no tenga ningún inconveniente y pueda llegar sin ningún tipo de problemas hasta este lugar. Tuvimos acceso y conversamos con algunos de los dueños de locales que están ya instalados acá en el estadio municipal, en la cancha número 3. Y bueno, ellos nos dieron a conocer algunos de los datos y también las ofertas que van a tener para la celebración de estas fiestas patrias. Aquí están sus declaraciones. Si sería el buen busto. ¿El buen? Busto. ¿El buen busto? No, mentira. El buen busto. El buen busto, sí. ¿Qué vamos a poder consumir aquí? Pipeño, terremoto, vino, cerveza y bebida para los niños. ¿Y bebida para los niños? Aparte, tenemos altecuchas y empanadas. Altecuchas y empanadas. ¿Y tú partiste las fiestas antes, te pareces? No, es que yo cuido de mi hermano porque estás en el puerto. Allá. Estaba de turno mi hermano, por eso estoy acá. ¿Y tú le estás cuidando con un vaso de chicha en la mano? ¿De dónde viene la chicha? De Rapel. De Rapel. De mi tío. ¿De tu tío? De mi tío. Ya está. Natural. No, saludos por el 18. Natural. Un saludos por el 18, ¿cómo es? Salud por la chicha de mi tío. El sol me está maltando así un poquito. Ya, saludos. Esta no tiene nombre, súper original. Esta no tiene nombre. Ya, ¿y qué van a ofrecer aquí? Aquí, bueno, viene de todo un poco. Viene música en vivo con folclorista nacional. De aquí, San Antonio. El Mario Medina. Ya. Socio de Franco Lotito también. Ya. Así que ahí van a ponerle buenos los dos torres del escenario. Ah, ya, ya. O sea, la invitación está hecha y cursada para todos los parroqueados. Para toda la gente de acá de la zona que quiera venir por acá. Bueno, aquí la chicha no es arreglar. El pepeño tampoco. Así están las pipas y así van a estar cuando vengan para acá. Bueno, vamos a probar la chicha a ver qué tal. La del lado está un poquito amargosa esta. Esta es la dulce. Llega el resto de la carpa y la silla y las mesas y estamos. Cocinería, chichería. Una chichería. 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 ¿Y de dónde viene la chicha? De secreto, digo. De secreto. Claro, secreto profesional. Oye, ¿cómo esperan que sea esta fiesta patria por lo extenso de la jornada? A ver, si el año pasado fue más o menos, este año tiene que ser mejor. Bueno, ojalá sea mejor para todos los que lo hemos sacado harto la mudra aquí trabajando. ¿Qué van a ofrecer aquí además de la chicha? Terremotos, empanadas, anticuchos, choripanes. ¿Los precios qué tal? Chorrillanas. Más casi lo mismo del año pasado, ¿no? Todo listo y dispuesto entonces para que el próximo día viernes a las 20 horas, ya con algunos copitas de más en algunos casos, vamos a estar en condiciones de comenzar las festividades patrias. La idea, como lo han señalado las autoridades, es hacerlo con absoluta tranquilidad. Llegar hasta este recinto va a significar poder contar con medios de seguridad, así como también poder disfrutar de una fiesta que sea entretenida, en familia y sin mayores inconvenientes. El llamado entonces es a celebrar, pero con tranquilidad, en nuestra provincia de San Antonio. Es todo desde el Estadio Municipal, estaremos ampliando esta información en nuestras próximas ediciones. Buenas tardes.